Observar nubes cósmicas de polvo, gases y moléculas para tener nuevo conocimiento del origen y evolución del agua, así como otras bases fundamentales de planetas habitables, será uno de los objetivos del telescopio espacial James Webb de la NASA. El agua es un elemento crucial para la vida, por lo que requiere de condiciones especiales que se encuentran en las profundidades de las nubes moleculares en el espacio, donde el polvo protege contra la luz ultravioleta destructiva y favorece las reacciones químicas. De acuerdo con la NASA, una nube molecular es una nube interestelar de polvo, gas y una variedad de moléculas que van desde hidrógeno molecular hasta compuestos orgánicos complejos que tienen carbón. Estas agrupaciones albergan mayor parte del agua del universo, mismas que fungen como víveres para las estrellas recién nacidas y sus planetas, publicó la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. La agencia espacial estadounidense destacó que el telescopio espacial James Webb será el primer observatorio infrarrojo del mundo de la próxima década, en el cual también trabajan la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, Notimex.